Bueno, vamos a salir del Valle de los Caídos, del punto de origen y nos encontramos con lo primero, que se le cala al coche, se le ha calado al principio y ahora hay un pito. ¿Qué significa ese pito que está sonando? Muy bien, el freno de mano, algo que suele pasar. Pero lo importante es saber rectificar. Bueno, después de este pequeño incidente, vamos a salir de aquí y vamos a hacer un recorrido curioso. De estos de Troy, por las callecitas del Cerro del Águila, hay que hasta la derecha aquí dos carriles. Este es el semáforo guay. Este es el semáforo guay. En el que vamos a hacer un rato, porque este semáforo, cuando se cambia a verde, tarda un montón en ponerse, o sea, tarda muy poco en ponerse en rojo y vamos a hacer un ratito, niñas. Vamos saliendo. Seguimos recto por la vía de servicio. Y recordad una cosa, el día del examen es el día que menos prisa tengo del mundo. Que eso no significa ir pisando huevos. Si va por lento. Claro. Por falta de fluidez. No había escuchado nunca eso de, me ha sorprendido por lento. Pues esas cosas pasan, por falta de fluidez. Vamos a girar a la derecha. Y ahora vamos a girar a la izquierda cuando se pueda y estéis permitiendo. Qué bonita esta calle, ¿eh? Cada vez está más joven. No, sí, esto sí. Sí, la calle Alfán de Arrevera. Cuidado por aquí, que cruza el Tocrito. Ante la duda me paro. Y si luego nos hace la cobra, pues, por lo menos hemos cumplido. Aquí hay en paso. No se ve una mierda. No hay paso. No se ve nada. Bueno, queremos ir a la izquierda. A la derecha. Sí, la otra. Seguimos de frente. Y en el siguiente semáforo vamos a girar a la derecha. Y en el siguiente semáforo vamos a girar a la derecha. Ángel, vamos a girar a la derecha con el intermitente ya, con antelación. Si no parece que vamos a ir recto. Nuestro fin es salir de aquí y acabar la pista de tráfico de dólares. Sí. Sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Fijaros en el girito que hay aquí. Gracias. 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 Gracias.